Tenemos un minuto para sobrevivir. Acariciamos al señor jamón mientras tanto. Enseñar de despreocupación. Miren cómo acariciamos al señor jamóncito. Saludos, Kevin Fermín. Buenas noches. Ok, Aurelio se nos acaba de ir. Quedamos tres personitas. Ok, quedamos dos personitas. Acabo de mufar. Nos queda... No, 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 no. Lo acabo de ver y parece que no me notó. Queda 24 segundos. Toca correr, toca correr. Vamos a correr en círculos. ¡Ay, no! Ay, chale. Estaba tan cerca, pero nos agarró un pan. Se llama encima el impostor. Solo quedan nueve segundos y una personita. Todo depende de quién será la otra persona. ¡Ey! ¡Escóndete, Saúl! Bebe el agua o morirás. Ok. No, 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 no. Gracias.